¿Qué? ¿Qué estás haciendo, Jax? Admítelo, Pupni. ¿También sientes esta tensión entre nosotros? No podía dejar de pensar en ti. Desde que apareciste ayer en nuestro circo. Bueno, yo... tenía miedo de decirte esto, pero... creo que yo también siento algo. ¿Tú realmente me besaste? No eres tan tímida como pensaba, Pupni.